¿Qué? Una factura en yo. Voy a ver si está. Hoy no son tan negras. Sale tan negras que te puedes meter con ellas. A ver. ¿Puedes recoger algo con la tirada? ¿Al que hora ha petado esto? A la... A la... Este. Esto sale. Alante. Coge el auto guardado que ha sido cuando... No, el continuado creo que coge el más reciente, ¿ves? El guardado es más reciente. Alante, como la de Alicante. ¡Bum, bum, bum! ¿Qué coño habrá en el cine, Quillo? Mira a ver si... ¿Eh? ¿Qué te vas a estar metiendo, Dio? Bueno, ¿y el cipote ese quién es? ¿Estefano, Perse, o qué? Es el culo. Ahí está el que es ahí. O sea, si se ha pausado es porque... Bienvenido a Hogwarts L. Después de la publicidad... Que nos ha puesto Twitch. Publicidad patrocinada por Vortasur y Sevillano de Electricidad. Los Endesa. Que no, que eso es la derivación, tío. Que me ha petado. Que no, que la culpa es la 10 diana, ya está. No, no, coño. Que no, coño. Que no, coño. Que no, coño. Yo, como ahora va a tener Sevilla en la culpa si el móvil sigue funcionando, Pepe. Coño. Jajaja. Jajaja. Y no está por el martillo. Según Frito sí está. Hay que dejar avanzar la historia. Pero Frito... Porque Frito tiene que hacer un spoiler, es por cojones. Luego el Bifu. Es decir, yo creo que... Vamos, yo creo que los tickets yendo con las publicaciones... Pero a ti Frito hace mucho tiempo que no hace spoilers. Yo creo que tengo puesto en que no me salgan sus publicaciones. Pero en todos lados. No hace spoilers ni nada, tío. A no ser que lo haga en otras plataformas, en el Facebook por lo menos, no hace spoilers. Y ya lo habrán maneado. Habrá bastante gente que habrá pegado en su puerta para cagarse en su puta madre. Es lo típico que hace gente. Y se caga en la madre del Bifu. Ve una cosa. Lo primero que hace es poner una spoiler. He visto, yo que sé, el guardián de la gala. Al final no sé quién muere. En la cara. Luego no quieres que te parta la cara cuando te veas. Es de la telenovela de la primera. Pues dice... Me da igual para escolar, no me digo. Pero esta película me ha gustado mucho. Lo único que me hubiera gustado más. Si en el final me hubieran dejado vivo a este personaje. Gracias. Y le pongo un 8. Es importante que un todo el otro. Bueno, gozate de toda la el plano del bicho ahí. Y si no, no... Miremos a la puerta a ver lo que sale. Espera que me alimente aquí un momento. Hay un momento en que Sebastián le está comiendo. Si quiere. No. Mira, mira, mira. Todas con mentega. Ojo, pero que eso no se mantenga, digo. Pues es que en esta se han colado. Se le han echado una carrilla de miel con esta. Claro. Correcto. En vez de coger un puñeto en la paleta. Con un palutre. No, hombre, hay palutre, no, por favor. ¡Al lío! ¿El follower vive? A ver. Hay de... no. Yo creo que es a ello, ¿no? No, no, sigue ahí, tío. No, no, sigue ahí, tío. El follower es fiel. Pero yo no tenía más ninguno porque estaba aquí. Vamos allá. Hay una cingadita para arriba. La luz ha ido de aquí, ¿no? Esto me ha hecho gracia. Lo voy a compartir en el grupo. Lo voy a compartir en el grupo. No lo voy a compartir en el grupo. Sí, pues aquí voy a venir. Es que el camino es un camino que esté conectado. Este es tan mal. Este es un camino más rara. No va afrir el camino. No va a arreglar el camino. Camino mal. Sí. Me acordado del mapa de los Simpsons, tío. Usted está aquí y nosotros no, del área 52. Joder. 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 ¡Ah, tío! Joder. 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 No. 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 No, la pinta que tengo la cara. Llo, lo, lo. Kdólo. Aprovecha un poco por alrededor, a ver qué miedo da ahí. Podría irme allí. Sí, pero la cosa es que ¿cuándo, cuándo? Ahora que está mirando abajo, y aquí no hay nada. Eso te iba a decir. Y aquí hay como otro camino, ¿no? ¿Pasa de ciencia? No. Es allí, es a la derecha. Yo no debería tirarle por ahí. Con el modo este desplazamiento está rápido. Seguro, si no por allí. Yo creo que es allí. Cuando mire, cuando mire para atrás. ¡Hola, señor de Lefa! Es que aquí no tengo... A ver, Lefa no. Blas de Lefa. Cuando mire, a ver, venga. Lefa. ¡Dale! ¡Dietul! 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 ¡Adiós! ¡Diferencial! ¡Se está yendo en este lugar! ¡Se viene a estar bien! ¡Qué guay! El bicho está muy guapo, ¿eh? Voy, voy, espérate. No, ahora no. No, ahora no, porque es una magia. ¡Ja, ja, ja! ¡Te ha visto! ¡Te ha visto! ¡Te ha visto! ¡Lo del ojo bien, ¿no? ¡No! ¡No lo controlando bien! Ha sido por girarme, tío. Me ha hecho el legionario y ese tío es anti-legionario. ¡Bum! 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 ¡Está dado de pleno! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡No mire! ¡No mire! ¡No mire! No mire. ¡No! A ver. Wandy no va a estar ciego, tío. Te entido esto lefa aquello. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Le pica. Le pica. Acabo de coger una caja. ¡Me ha hecho la cobertura! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha hecho la cobertura el bicho! ...guapo. Y ahora mira para allá No, no, no Ese ya ha pasado bien ¡Pobre, sal, sal, sal! ¡Ya está en la puerta, vete! Es que... ¿Pero por qué lo quieres mirar? Siga ahí, ¿no? Sí, evidentemente Oh, mecánica ¿Por qué no te giras? ¿Por qué miras para allá atrás, bebé? ¿Qué? Pero ahí ya has pasado Y os va a pegar un niñazo por una pared como... Si tú no lo ves, no puede verte ¿No te acuerdas de las reglas? Por cierto, el que han escrito ahora es lo que ha puesto Es buscar que ha sido un búlgaro Pero tú ves la pared que tiene detrás, verás El mental de buca Ahí te va a salir ahora a poner el tubo de ventilación ¡Eh, el torito! Puedo coger un torito y empotrarlo contra el bicho, tío Ya te queda bien el del cantero, el cantero de Víctor Y funciona, mira, funciona con la mangoneta Y funciona con la mangoneta Pues no te extrañes que tenga que coger yo el torito, ¿eh? Bueno, pero no a la ciencia y vea por lo que está ahí brillando Juan Gurpitos Oh, una muñequita ¡Adiós! Tío, yo tengo ese puto muñeco ¿Cómo? ¿Por qué? Lo has visto antes, pero no lo has conseguido el cuándo o dónde Te parece estupendo ¡Estupendo! Que gratis, ¿no? Has tenido un cabezón misterioso Lo puedes chequear con el teléfono del otro Ah, chequeaste ¿Con qué lo chequeas? Inventario Inventario Inventario, ¿dónde estaban las cosas? El inventario Fotografía de Guillermo el panadero ¡Ahí está tú! 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 La que acabas de ver Vale ¿Hay algo más por aquí? No, no Esta habitación es muy grande y no hay nada Me voy Ahí ni nada Ahí ni nada No has mirado por la estantería, solo Hay que mirar Hay que revisar Esta bebé La niñecita, ¿no? Ahí hay un zay Para que no se despertara la luz ¡Ay, ay, ay! 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 Ya, unos alargadores Para ponerte lo de cinturón Para ensuparte con... No, no, no ¡Ah, este! Si te cae los pantalones Y te lo pone como una jodida No, por si me ha dejado algo por aquí encima de las caras, ¿no? Muchas veces no lo veo Aquí, a ver, no... Ojalá... No te puedan bautar, ¿no? Por las caras No, no Es un piso de la por arriba A ver si hay alguna vigencita media lefa Esta ya es muy guapo La vigencita de la lefa Es que es perfecto No, pero de hecho en el anterior también te la colabas en alguna... Adiós, la cámara La cámara Acabas grabándote, ¿eh? Bueno... Un portazo ¡Joder! ¡Joder, puta! ¡Lo salió a la pipa! ¡Vverde! ¡No, es un tirote! ¡Uy, muy ganoso! ¡ honra! ¡Hé Zo, sin querer aún! ¡Hé Zo, no! ¡Pero deja de disparar y apunta! Coño, ¿qué les puedo disparar? ¡Y FOMETICA! ¡Hé Zo de pipa! ¡No, no, no! Que las puedo cambiar de arma Esto me van a putear un ratito hasta que me tenga que meter con él. La puerta no la puedo abrir. Creía que este puto sitio tenía que ser estable. Creo que no se acuerde. Alguien está disfrutando del espectáculo. De tener el mirar. Hola. Hello, puta bitch, hola. Si, es para que diga, mira, por si eres... ¡Adiós! El pistacho está online. ¿Dónde voy a estar? Estoy en la médula todavía, tengo que ir. De frente. Aquí hay un refugio. Se puede ir a la cámara. 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 ¿Por qué no miras a la izquierda? Porque la izquierda está bien, Pepe. Mira, ahora es la fuerza de las que te gusten. Para allá. Una taquillita de Steng. Porque quizás la gota y está. Pecha de taquillas, tío. Mira, ahora es más fuerte, por favor. No. No es suficiente. Taquillas para colgar los calzoncillos. Ahí irían ahí dentro. Gózalo. Me encanta, amigo. Te vas a tener que cogerlo. No puedes ir a la cámara. No. No. Está bien, tío. Pero es gracioso. Bien. Era lo duro. Correcto. Hay que en duda. Fantástico. Es así. Me voy a apagar. Y yo la amantecada. Tres cartuchas de escopetas. Mira los comentarios del chat. Andai. Oh. El cojón. Ay, pero hay que abrir el cojón. Protocolos. Protocolos. Todos los papeles son de protocolos, tío. El frito escribiendo protocolos de Andro Nesten. Estén. El núcleo. Estén. Núcleo. Estén. Núcleo. Tres seis horas. Móvil. Oh. Pa'lante. Como la de Alicante. Abre el cojón. Que no hay por fin. Ahí está. Juanfrito es el núcleo. Estoy bien metido a Juanfrito en Estén. Hostia, pues entonces no vea. Este es el núcleo más arrabiado del mundo. Ya. El núcleo petando continuamente. Vamos, en realidad está un poco muy lejano lo que está pasando. El núcleo está apentando bien. A ver, ¿qué dice? Rural de siempre, imposible. No hay dos personas hechas que cuelan. Lo de siempre. Correcto. Ay. Zona de confort. No, 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 no. No puede fumar la zona de confort. No puede haber fumado en la zona de confort. El mapa, Pepe. No, si ha entrado fumado. A ver qué más te da. Elevator. Y va un tío bajando dos escaleras. Que no lo uses. Que fuego. Una llama, una llama que... Vale. Ahora lee toda la frase y todo como le ha sentido. Ya. Oh. Oh dios, porno. Sí debete leer ellos. Pornazo. No, lo que ha hecho firma está bien. Es España. Lees la última palabra y a partir de comenzar. Ya está. Del contexto a la puta. La última está chingada. La última es... La 2S. Han estado vigilando. La última es un burro. Y me han dejado el papel aquí. Mimi. ¿Por qué le ingridas el papel? Sin normal. Que ella se reunió datos sobre ella. Dios. Turbo ha reunido datos sobre tu niña. ¿Qué? Por eso te lo han dejado ahí otro tío. No te muevas. ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Calla! Ni una palabra. No eres de los nuestros. No, no lo soy. Me envió Kidman. Mira he venido a ayudar. Vale. Me llamo Sebastián Castellanos. Y soy borrón acá. Sebastián Castellanos ha muerto. ¿Qué? No. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién es? ¿Quién es? Date la vuelta. Despacio. Como sea Laura me levanto y aplaudo. Con la picha. Es difícil pero lo voy a intentar. ¿Qué es esta? Dame la Coca-Cola. Oh la hermana del chino por favor. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Yukita Hoffman? Te lo dije. Me enviaron para que encontrara mi hija Lili. El núcleo es la pura verdad. Lo sé. Trabajan secur... ¿Qué? Y no, 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 no. ¿La hermana del chino trabaja en securita directo? ¿Qué? 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 La psicóloga de él. La burrón. Y yo... Uso lo que tengo para sobrevivir. Mi cuerpo. ¡Mi coño mío! Alfonso. Luchar no es el cuerpo. Follas sí. Es lo que quieres. Vaya. ¡Alfonso Juan! ¡Alfonso Juan! Sí, ya. Mira, el otro lo remata. Siento haberte apuntado. Uno pone el fly y el otro lo hunde para abajo. Así que ahora envían autónomos. ¡Autónomos! Es que me ha dado ello. ¿Qué? Lo ha quedado en pleno. Lo ha visto en la cara. Lo ha visto en la cara. Lo ha visto en la cara. El día que anda corto por un niño. ¡Ay, Dios mío! Es mucho más que una desconexión del núcleo. Los médicos no usamos el término psicópata en sentido peyorativo. Pero en este caso, eso puede ver. Solo un psicópata diagnosticado clínicamente podría afectar STEM de este modo. Ay, qué oculta que es eso. Es una personalidad psicopática que use a Nili para amplificar su poder. Es la peor situación posible. Eres psiquiatra. ¿Alguna sugerencia sobre cómo derrotarle? Los psicópatas son antisociales, carecen de empatía y exigen tendencias sábacas. Pero el principal rasgo común es su egocentrismo patológico. El Feta es contenta. Un psicópata así. ¿Y es tu vario? ¿Puedo? Se cree que es alguna clase creatista. No... Eso es loco. Se lo estaba sacando. Se lo estaba sacando. Se lo estaba sacando. No te lo sé con el día. Lo tendré presente, pero primero tengo que encontrarle. Se ha trincherado en el cine. En el cine viendo Tiori-Tiori. Ha trincherado en cine hasta que ponga Tiori-Tiori. ¿Queréis un bollito de mierda? Un euro de gordura, Pepe. ¡Oh, Dios! Yo, Pepe, eres un mamón. He hecho la ciencia. Voy. Me ha calado hasta la polla, Pepe, hijo. Me cago en tu puta madre. ¿Tú tienes el reto, Efe? ¿El qué? ¿Dónde tú tienes el cerebro? ¿En ningún lado? Dios, Pepe. Pepe, con la puntería búlgara que la tiene... ¡Hijo de puta! Que vamos a toda la cartera y la suy y todo, Dillo. Todo la suy por dentro. Menos más que la pisa, ¿no? ¿Ha caído el suelo más? No ha caído nada. Juan Díaz... Juan Díaz... Juan Díaz... Juan Díaz... ¿Sabes? No era difícil. Pero... Tenía que pasar. Era complicado que bajar. No, no tenía que pasar. Tenía que pasar. No ha pasado, capullo. Si es que has tirado el bolito de un euro de un gordo. Pero no. No lo puedes tirar si hacen una bomba. Ahí está. ¡Bah! 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 Pero ¿qué quieres, tío? Tengo mucho tiempo de jugar a hablar, ¿no? Tío, po... Me... No, lo que voy a usar es la cabeza de ella. El hijo. Y el hijo, mira, espérale, el solucionado. No, eso sí se caga ahora con el cabrón. Ya, vale, tú le vas a cagar con el cabrón. Lo que pasa es que... Puto pantalón empapado, tío. La pilla blanqueado. ¡Drama, por favor! ¡Drama, por favor! Me cago en el Pepe. Es Pepe tirando un bollito de un euro en un bollito. Pero está llegado, ¿no? El Pepe ha tirado un Twinkie y ha impactado contra mi puta cola cola. Yo colega, el manto de la vida en esta se ha chupado todo esto, tío. La gilipollez que ha puesto cuantillo. ¿Te ha puesto? No sé si el médico era un humano o el periodista de Inlésico. Se trastrinó un tobillo y le operaron el orto. ¿Qué? Mira el ojo. ¿Qué? Me cago en tu padre, Pepe. ¿Qué mierda? Me lo dice, me lo cuenta. Pero ya no está horrible, puta. Esto no para de chupar, tío. Esto chupa como la... Increíble lo que está chupando esto, tío. Qué barbaridad, tío. Que aquí no hay tía. El manto la veis chupando esto. Pero bestia, eh. Pepe, esto no se seca aquí ni polla. ¿Un bracito? Un rollito de no sé qué. Un bracito. Con manteca. Biscosio con nada. Con lo compensado de crearnos. Eso ya se secará con la estufa muy grande esa. Esto es evaporar la Coca-Cola. Tendrás que empezar ni pa Coca-Cola. Ni pa Coca-Cola. A beber Coca-Cola... A respirar Coca-Cola. Ya está, ¿qué voy a hacer? Ya está, no. De todas maneras nos ha mojado mucho. Bueno, el cristal no. El manto la veis, eh. Ya, tranquilo. Guay, si es verdad. El manto la veis en esta un poco... Bueno, ya está. Tenía que pasar alguna vez. ¿Cuál es mi vasora? Este es el mío, tío. Y hay un vaso para el partido. Sí. Ya, ya. Este, este, este. Pregúntale, Pepe, por qué. Hola, mate, tío. ¿Qué coño es que yo pego? Un euro y son un montón de brazos de gitanos estos que son gorduras por un tubo, cabrón. Brazos de gitanos. Esto ni han... Te tienes que ir... Los gitanos están todos gordos. No, no, viste. Quiero los comentarios, por favor. Me cago en tu padre. 10 comentarios de gratis de no sé quién. ¿Qué mierda habéis liado? ¿Qué mierda habéis liado? Ay, la ciencia. Pues es. Rular los pesó... Ah, vale. No, pues, ok. Mientras, el otro mirando fuerte. El pepe que ha jugado a tirar la Coca-Cola, tío. Descalado, tío. Me voy a la feria y no me llevo una mierda de los... Pero, pero aquí la doy en cien por dos. A mí me ha hecho gracia porque dice, ellos han mandado a un autónomo. Y el Sebastián dice, yo creía que era de régimen. Yo creía que estaba de régimen. Creía que era empleado. Creía que era empleado. La otra le hace la movida, no, no sé qué, él está muerto. Y dice, no, en serio, soy yo. Vale, entonces, es verdad, te creo. Ah, vamos a ver. Porque soy psicólogo. No lo enseña ni el de la niña. Ah, no, 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 no. Un autónomo. Y yo, Pepe. Picha. Me empaste con la mano, eh. Sí. La próxima vez va a ver si empaste a ti y me rompe el cristal. ¡Ajá, jajá, jajá, jajajá! ¡Huevo! Vin! Yo, después de lo que he visto, ¿tú crees que el Pepe no debe hacer el judívil que muerto? O solo era parte de tu prueba de detección. A ver, corríos los de correros. Déjame, que me�ienta. Oye, estás conformando. Yo, de quienes la moto... Tira las coca-cola. ¿Qué es? Una polla La chaqueta venía... No, pero ya no llueve Pero cuando viniste fría, ahora no están montando la moto Pero miren los porcentajes Ya no llueve esa venganza Un rabo como la van Un rabo Estás muerto que creer que estás vivo Y que no puede estar contigo Si puede, pero ¿Qué pasará cuando la encuentre por fin? Y esto es lo que sabe un gitano Habría que matarlo a todos Joder Juan de Quillón Si Moguiu sabía que debería mantener A los psicopatas lejos de este ¿Cómo acabó aquí? ¡Que raro! Siempre metemos un pibollas Y el ordenador miente bajándose allí cosas rando ¿Corté un hiperce? La chile tiene toda la cara de la 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 50 ¿De qué? en gafas y en medio de que tú pones el pago y el puente y uno al lado de la cabeza y al otro al loco y al que modelor personal la criatura estaba en huelga tío yo he tenido que saber con incentiva la que llega así que las pruebas solo excluyeron a los psicópatas más débiles muy bien ingeniera también Sebastián puede ser un psicópatas de hecho es cuando ha faltado Sebastián ojalá fuera Sebastián es un psicópatas y fuera el que lo estuviera liando todo Sebastián es un cuarto de burroina de burroina tío mamá se la mete de todo en dos eh, frascos rojos si, 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 acabo de ver frascos rojos ahora me tendré que ese ánome con un cantito de nada, pero me da igual el core no, es demasiado horrible como para considerarlo ¿que? solo hay alguien que es más peligroso que un psicópata aquí dentro amigo, usted es el de la mitad de nada si, si, la puedo poner el suelo o la tiro yo si, por favor la psicóloga del equipo, la ingeniería no, pero... tarritos rojos, tarritos verdes tarritos rojos uuuh, que nuevo me acabo de tirar vaya, pepe seis órbora buah y el botiquín al lado uuuh, mi burroina mi burroina ¿tienes vida? hinchote no tiene, no tiene mucha vida, es autónomo no, que va estoy enterísimo, yo soy mío, he hecho aquí los tres quiemblos, ya sabes mecánica café aquí tiene que estar la puerta de descanso, no, para irme a darle cógete las cositas Ahí es para guardar. Esto es pasar por fuera de la meduna, seguro. A ver, eso es para guardar. No hay mesa de trabajo, Tizio. Deberías ir... ¡Hijo puta, eh! He hecho por ahí ha entrado, ¿no? La puerta la hemos... Hiciéndome edificio y... No, tengo que salir para aquí. Ve, salidas de 5. Es lo que tengo que buscar. En el ordenata. ¡Uh, mecánica! ¡Oh! Ahí está. ¿Cablón? Ahí está. Estoy yo tirando con un bollito. En la habitación. ¿Qué pasa ahí? En la habitación del espejo. ¡Uh! ¡No vení! La habitación de Sebastián. Tengo la diapositiva. Joder, con las ventanas, cojones. Se me han pegado los putos pascuales, tío. El definir las cosas le ha servido. Mira el cato. A ver qué película le ponemos aquí. Ahí está. Ahí está. ¿Señor psicópata? Responde Quintana. Esto cabe creer. La primera día de mi papá ese uniforme. Creo que me enamoré de ella en ese mismo momento. ¿Pero para qué me llamas entonces? ¿Qué me cuentas, tío? ¿Pero para resultar herida? Sabía que no podía arriesgarme a no decirle lo que sabía. Era una esposa y madre tan maravillosa. Que a veces olvido que también era una gran detective. Y muy puta. No. Sabía que había algo sospechoso en la muerte de Lily. Quiero lo decir. En el secuestro. Debería haberla creído desde el principio. En el secuestro. No. Se lo cuentas a Kidman. Porque a Kidman le importa un montón. Yo te parto un día 7, tío. Cuidado. Ya le he contado esto a Kidman. Y ya me he desahogado. No, el gato te da cerebro. Y el gato me da cerebro. Muy bien. Si eres lo que cagábamos. Tráeme otro papel de eso raro que metes ahí. Y verás lo que te limpio. Si tú me ves el gato comiendo será diapositiva. Caga cerebro. Los gatos comen diapositiva caga cerebro. Eso es así. Yo, eres un gato burrón o tío. Tú no estás la burroina. Es un sevil celebre. Ya ves. Lo compro a mi padre. Lo compraste lo de la recuperadora. Detectives castellanos. Me alegro de verla otra vez. Que quieres ya otra vez tú. Ay, mira la zandalia que me trae hoy. La guarra. Y si la tiene desde hace dos años. Te ha puesto un piso. Yo quería que llegue a tacones. Tú las querías ver. Sexy. No me ha hecho un pajote. He encontrado un posible aliado en este peligroso mundo. Y bueno. Yo creo que estoy relajado por el pajote de mi fan. Ya. Incluyendo los presentes. Una buena. Después de todo lo que hemos vivido. Ay, que está tirando los teos. La desconfianza no son síntomas de enfermedad mental. Sino desgracia las consecuencias de ella. Se llama el loco que estás cobrado. Los demás no harán más que empeorar su estado. Es humano. Necesita conexión. Es humano. La única conexión que necesito ahora mismo es a tu máquina. Todavía me he pedido una rueda por delante. Es una cosa más dura. Te trata normal la Tati y fíjate que tal. Y tú y la Tati es tú duro. No tiene llave, ¿no? Creo que tiene una llave, ¿no? No. Ah, pues no. Lo había mangado, por ejemplo. Baga de rifle. La saca. Y no, el otro no. No. Si hay ingastimador. O a echarte el Ebro Rojo. Y ahora tienes el Ebro Rojo también. Tengo que tener por lo menos tres, ¿eh? No. Creo que no. A ver. Te habías puesto lo de recuperación, ¿no? De recuperar por todo. Y después esto era para que la burroína me haga más efecto. ¿Qué tenemos por combate y por los sigilos, tío? Aquí tenemos. Lo de la oscilación estaba bien, ¿eh? ¿La oscilación o lo de retroceso? Pues yo creo que hacha la sexta más de retroceso. Y el final es puntería divina, ¿no? Algo así. Cascado de bala. Se aumenta el daño que ha usado con cada disparo consecutivo. Adiós, ese no te lo pido. De todas maneras, espera. No te extraña que con la posición de disparo no se le mueva tanto el destri. Y va pum pum pum. Ya. Ya. Toma. Son seis mil que más imposibles. Fuertísimo. ¿Qué tal lo del sprint de matar? Bueno, tenemos también lo del lateral. Ese no lo pusimos. ¿Qué? En el sigilo lo de matar del lateral. Ah, pero... ¿Tú crees que hubiera llegado ya os he hecho alguna vez? ¿Sabes? En una esquina. Antes lo podía haber hecho con la tip. También. Pero no sé. En salud es... ¿Qué? Espera en salud. En salud es esto que no se lo que es. En la pieza. Ah. Buah. Segunda oportunidad. Y esto es lo de que te rehenera... Más. No sé. Me puedo buscar más vida. Claro. Pero son siete mil quinientos. Yo creo que vida es para qué. ¿Para qué? Yo me pondría el combate. ¿Y el elitismo, tío? Eso que es. Hombre, lo demás... Y yo, lo de la resistencia. Pues no vendría más, ¿eh? Corre, ¿sabes? Tú estás todo el día gastando la resistencia. O sea, más correr o más recuperación. 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 Yo creo que con lo que está de correr está bien, ¿no? La gasto en DS que ha vendido otras cosas. Claro. Y está bendísimo. Pienso que... Lo más está haciendo sin parar. Porque no aprende. Vale cuatro mil. ¡Oh! Te pego los bichositos. Doce mil, chaval. ¿Cuánto vale ponerse el combate menos retroceso? Seis mil. Pues... Y ahora ahorrar para alguna cosa más buena. Cuatro gemelos. Cuatro, eh. Puta. Esto hay que pensar. Bueno, vamos a dejarle ir. Ya vamos a seguir ahorrando. Ahí está a ti. La mejora de armas ya tiene la del bilote, que creo que es lo esencial. Y luego tiene la escopeta, ¿no? A mí yo lo haría, porque la escopeta es lo que más vamos a usar. Esperate en el nivel 2. El bilote también. El bilote lo tengo ya... El bilote no me merece la pena, yo qué sé, tener miedo a de esta. Porque tengo el bilote. El bilote. El bilote. El bilote. Alcance yo creo que no sirve para un carajo. Alcance... 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 Alcance. El plan extra de arriba. Alcance. 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 más adelante, si lo has visto aquí queda un 4 diapositivo... Sal y guarda, no me guardes aquí, es pollo. Ahora aquí guarda y fuera. Hostia, está sentado y todo, sal. Estás a los cojones ya de esperarte, tío. Además que está mirando muy fuerte eso, pensando que está... A ver si está esperando 5 minutos a que le respondiera cuando se va a asustar. No hay nada, ¿esto qué es? Me tiene esto, el coño. Lo está desmontando, bueno. Guarda, chaval. Las jeringas aquí... Vale. Pero vamos, está ahí. Está bien. El ordenador está... El ordenador para salir de la máquina. No. Tengo que salir por la puerta, la de la izquierda. Lugar al carabón, casi. 14 horas ahí. Gracias. Gastián. Esto que... A ver... Vale, tus cojones. Todos implicados. Lili Castellano. Tiene que ser Z, ¿sabes? Para que un tío sea un buen núcleo, el Z. Tiene que ser así para que sea ideal. Para poder tener... Dado estos parámetros, solo hay dos tipos. El Goat, la transcontentencia de psicopata o niño. O tiene que ser un zumbao, o tiene que ser un niño. No hay otra. Hemos programado este bien. No, no. De hecho, fíjate lo que le dices. Como la primera vez que lo hicimos, lo vivimos con un psicopata y... Dice Dios. La niña ha sacado todo cero, 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 cero. Dice, ¿por qué? Porque me da igual. Soy un ególatra. Teniendo cero a la niña le pide todo uno de al lado. Tiene un ego inocente. Sino que además es una empatía increíblemente avanzada. Un ego inocente. Es un yo, ¿eh? No lo tengo que decir. El Z ya es... El Z ya es una chatura de 50 pies, tío. Archive. Archive. Hola. Se levanta. Se levanta. Por cierto. Se levanta. Por cierto. Y no hay nada. Me voy. Ya está. Te jodido. Por cierto. En esta conversación me voy. Eso es. Me voy. Y no te preocupa. Eso, eso. Mírala ahí. Esta es otra que se queda aquí en su zona de confort, ¿eh? Eso. Si hay señores que les toman. A llover, es para salir. Polvo de humo. Inútil. Date una vuertecita. ¡Wow! Encorchonando, guillo. Está bien mullido. Esto es para salir. A ver. Un punto imbécil de nada. La rivalidad. Nada, nada. Esto es para que tú no te hagas el ataque y ya vas de que ofendas. Exacto. La habilidad más fuerte. Y la unión post plus. Otro ratito de carga. Me encanta que está todo conectado por PC y yo. Y árboles procedulares. Árboles. Sí. Vete parado. Vete el lado. No puede. Es posible. Toma, tu PC. Eso es lo que yo no entiendo. Dos ordenadores. O sea, te metes en el sitio ese para luego tener que otra vez darle. No, y yo. Yo creo que hay que hacer la animación esta. Y como el otro tiempo de carga es jodido. Post plus. Es el que jodido. No, sí, claro. Una notificación para después. A ver. Otro gilipollas que ha para palmar, ¿verdad? No, no he visto. No, no lo he visto, pero... esto es grande, pero mira lo que hay ahi los virotazos chaval y he cogido un tornillo y un cafelazo mecanica aqui otros pejos aqui los cojones los cojones no son cojones altos pepe y blindados hay un logro de tomar café te lo digo por si quieres no me digas eh si mi coffee place si si es por si vaya a ser que el tallaje va fuerte contra una esquina otro café que sabe mierda es que es mierda otra resonancia es que esta aqui esta de la habitacion que no esta la habitacion no importa no 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 le da no le da arde 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 yo las escopetas 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 y ahora te gira, gírate ya, ya esta ah que le ha levantado o que? le ha levantado de que? que los llama que? 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 no, 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 pero porque cambia? porque se ha ido para atras, se ha ido para atras y por eso cambia? que cojones? que cojones? que cojones? vaya, vaya tío que se miran tío se ha explosivo de una caja Pero no, pero ¿por qué? Ese pilote yo era fésimo ya ¿Qué han liado ahí? ¿Me dan pilote? ¡Lo tiro! De estos tienes uno Te chove antes porque no me da por ella Un 25% más tío esto Llegas a un soldado del Equicom y te llevas una patata ¿Está aquí? Mírate Está adentro De cuartito Está llenando el también Si, lo sabía que le hicieron Le gustó Pero... Tampoco me quita tanto No, por eso, por eso Híjole Híjole El señor está ahí delante Ahí de frente, ¿lo ves? No, no No, no ¿No? ¿Te ves? ¿Te ves? ¿Le van a dar a dios? ¿Le van a dar a dios? ¿Le van a dar a dios? El cine es aquello, me imagino. Sí, pero ¿por qué no ha hablado a la puerta? Ha intentado, pero no se ha abrigado. Al final la te da la pecesa. La pecesa no está bien la te da la vuelta. Por supuesto, si miras dónde está el peligro, pero... No entiendo qué peligro. Qué peligro, creo. No, eso no es... No, eso no es accesible. No. No, no, es una piedra imposible. No, no hay piedras también. Hay piedras también. ¡Oh! Otro tren. Se acaba de llegar. Sí, está pasando la piedra. Por aquí está la pecesa. ¿Qué hizo de ahí? La pecesa se le queda el primer día, tan pobre. ¿Qué va a ser ahí ahí? La de mal, la de... Ya, ya. A mí me hace gracia, güey. ¿También más lo ves? 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 El tren seguro. Resonancia legionaria. Pero ahí no vas a ir, no ves cine, ¿no? Eso lo vas a tener que patear entero otra vez. No sé yo, ¿eh? Pero en la otra te lo pateaste entero al final entero. Igualmente lo vas a poder volver. No, no lo soporto. Otra cosa es el que lo tiene estrolado antes. Otra cosa es el que lo tiene estrolado antes. Esa ya la tiene su hija. Digo destruirlos antes de que cambien. Sí, eso es. Sí, ahí hay algo raro. No sé lo que es, pero hay algo raro. Yo ahí no digo todo bien. Saca la franco. Oye, guía, vamos a buscar la... Hola, gana, dale like. Tuveía de gratis. Tuveía de gratis. ¿Qué coño es eso, tío? Ahí había 100. Mira, 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 mira. Mira cómo se mueve. No, no, no se mueve. Esa es ciencia. Ahí está. Tío. Pero se parece medio normal. Pero está mal, ¿eh? A ver dónde me han puesto esto. Ahí. Ahí está. Es un informante que hemos visto ahí. Saca la pipa. O sea, la copeta. La copeta la pueden recargar, de hecho. Y la copeta también. Tienes un hacha, ¿eh? Acuérdate. Vale, vale. Hay una caja que... Es que hay por un lado. No vaya de puta. Esa caja se pone... Sí. Pero... Uh, la gasolinera. Esto, ¿qué? Una gasolinera. No, eso. Tengo que mirarlo yo. El autobús. Dentro hay algo. Seguro. Y aquí creo que no había. Nunca puedo bajar. Uh, la. Heringa, chaval. Chute. Ya. Ha chutado rápido. Burroina. En vez. Y otra burroina, padre. Entra dentro del primer bus. El de la derecha. Mira los coches, anda allá. No ande... No ande... No ande... No ande... No ande todo. La ovega de San Juan, ¿eh? Han hecho ahí los notas. Coño. De la puta madre. Es por el carro. Es conductor del carro. No le voy a dar. No le voy a dar. Nada, ¿no? Dale. Dale. Un cajero para sacar dinero. Mira cuántos handlers te han dejado la puerta. A ver, no. Se da aquí y tú te lo juegues. De la coche. Más mecánica. ¿A qué le das tan rápido? Se lo tiene que pensar, tío. Es que le das que no es. No funciona. No, no. Por ahí... Yo iba a haber apagado. Ahí hay otro... Un ve. Otro festival. Mira cómo están decorando el cine. El cine. ¿Dónde tiene que estar el cole? Ahí está con tu tío. El festival que tenéis montada ahí, ¿eh? ¡Ey! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Como lo has visto! ¡Uy! No sé si tú... ¿Hay otro o no? Es que pegarme un tiro aquí... Ahora con la de la azul de la azul de la azul... No me va... Voy primero... No, sí. ¿A ver a ver a ti? ¿A dónde te voy a armar? 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 La escopeta que todo el mundo sabe. Tiene más alcance que el franciciano. No, si voy a Melé. Voy a Melé. ¿A Melé Pastore? A Melé, chiquito. Que así es niño que está a los pastorcillos. Vaya uf, si es él. 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. 5. Vaya uf, si es. Esa es de la reina. Y yo no puedo hacer las moscadiñas, tío. Acá está un piero de pleno. Vale. ¿Y ahora por qué? Quédate de la escalera, quédate de la escalera. Quédate de la escalera, tengo volgaciones. Esa es linda del aire, tío. Ahí, ahí, ahí. Quédate ahí. Aquí, ahí. Le tengo un h, ahora. Que te pegue, tío. Que te pegue. Ah, ah, lo he visto, lo he visto. Ah, está ahí. No tengo rodillas para bajar. ¿En serio? Joda. Puedes co... No, como era, puedes esconder... Puedes esconder... Puedes esconder... Puedes esconder... Pero no puedes esconder. A por él. Saca la pipa de gacha. Esto lo solucionamos yo fácil. Venga, que lo vayan a pegar con la franca. ¡Hala! El hacha, el hacha, el hacha, el hacha. ¿Pero cómo ha gastado balas? ¡Para la basura! Hacha. Hacha por hacha. Hacha por hacha. Hacha por hacha. Y dos balas de pistola porque fue... Sí, lo de la pistola ha sido gratis, sí. El hacha se rompe por ahí casualmente. Siempre. Se ve que le mete un leñazo. Se falta el paello. Sí, pero es recurrente. ¿Por qué? Se ve que el cerebro también. Tío, es algo chungo. Uy, chiquillo. Aquí no ve, ¿eh? Tan grande. No me he caído. Pues no tendría que transformar, ¿no? Se parece un... No sé qué de moda. Entonces puede, ¿no? De moda. Si entra el cerebro, no se puede transformar. Yo que sé. Mira. Yo volé a... Que reunían a la gente de aquí y me digo. Que dureza, ¿no? Sí, eso está colorado. No, roca. Pues no sé por qué está rojo. Ah. Así que algunas están cerradas. Sí. Tío, ¿qué es, Sebastián? Está... No, cerrado. Offline. Se ve una de la igual. Eso lo tendrá que desbloquear. Con algo. ¿Vas ahí y ahora por la pala o vas ahí así? Tranquilo, verde. No, estoy tranquilo, pero llevo un rato yendo a por la pala. ¡Eh! Mi maquinita de sida. Fuji. A cerebro. No se ha salido ningún troll todavía, eh. De ahí. No. Una pila. Será que hay un fusil. Claro, claro. Claro, claro. A ver, ya está pegando puñetadas por aquí. Claro. Y otro. No. Y ya no más. No deja de explotar, a ver. Ojalá. Bueno, vamos. No. No, pa allá no. No, pa allá no. No, pa allá no. Pa allá. Aquí mate yo un tío, aquí, dando un tiro. Recuerdo. Eh, se acaba de salir de aquí. Pepe, yo he matado... Ale, a que mate un... A ver, míralo. Ah, sí, eso sí. Jalo, jalo. Y ahí hay una cosa que brilla. ¿Por qué miras para atrás? Porque esa caja... Mira para allá, Guille. Estanca, eh. ¿Por qué miras para allá? Porque se le va, Guille. Es que no te van a ir. ¿Qué hay con la puesta y una cerradura? No te vas a ir. Parece que si tuviera la llave de patria arreglada. ¿Eh? ¿En serio? O sea, lleva... Y yo, ¿para qué andas de lado? O sea, ni a para donde andas. Es importante. Tío. Cuando tú corras. No hace que rienta, tío. Es con esto que no hacen así. No hace que rienta, cabrón. Ahora, ¿cómo estamos? Esto es todo el mundo... Esto es casi normal, tío. Tenemos que se unen para formar un monstruo. Seguro. Porque... Dios... ¡No! Vale, comenta. Que se levanta. ¡Levanta! ¡Ahí lo tiene! ¡Hola! ¡Pirote! 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 ¿Qué? 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 ¿A dónde va? ¿A dónde va? No sé. ¿Ala? Ahora viene. Ya está. ¡Pégale ya, tío, por favor! ¡Pégale ya! ¡Dale ya! ¡Que ahora no falle, coño! ¡Uy! ¡Y recuerda que esto es fácil! ¡Por el otro lado! ¡Por ahí! ¡No! ¡No hace el arco con el brazo, tío! ¡Pero por el lado que no ve! ¡No, corre! ¡Quieto! ¡Parece! ¡Bueno, te hacían falta! ¡Juego! ¡Ahí yo, el solo! ¡No fue sucio! ¡Parece por allí! ¡Por allí! ¡Ah! ¡Ay, могут vida! ¡Ey! Venga tío, es que va por el brazo ¿De qué por el oso? Por allí Corre fuerte y ahora cámbiate No Toma el combo Ahí la copeta Miren, terminé tu par de coger tu cubo No, la van a fallar Tiene que pasar mal, ya está Se me casó la cabeza Se me casó la cabeza Pateala Pateala Puedes recogerlo 3500 celebres ¿Le puedo coger corta pizza aquí yo? ¿Para qué? Seguro que falla Mira la pared esa Y a la derecha, por favor Vaya línea Ahí está, investiga Están quemando los cuerpos Están quemando los cuerpos ¿Está bien? ¿Por qué? ¡No te lo han dicho, gilipollas! Mira el mirante de la pared, tío No, puede joder, creo ¿Dónde? Ahí es un braño Chate la primera vez que fue... Ahí no sé No, es lo que ha parecido por ser dura El explosivo sí, pero la otra Hay muchos tubos Vale, no te ha dado Sí Mira dentro del... ¿El maletín de los cuercones? No ¿Cuál? No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no Cago en la madre que parió ¿Por qué? Ah, vale Además Se ha venido para acá No, pero ya no te deja pasar Pfff 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 Mira, una colega aquí ¿En el autobús, oye? Todavía, mía ¿En el autobús? Tiene pinta que me te va a dejar No, no, no me va a dejar Para bloquear De hecho, me ha dicho Quiero parar No, no, no No, no Es un informante Y ese tiene que tener algo Tiene que tener algo Ahí detrás Pero no te dejan ¡Eh! Me follen Luego ya lo hará ¿Para cámaras? ¿En el autobús, no? No Sí, yo creo que en el autobús no vamos al cine, tío Sí Seguro que he visto algo en el... Yo también Pero ahora hace una textura esa que brilla Pero eso es de... Eso es de textura... No... Me cago la leche, esto me voy a dejar pita No... ¿Tienes tiempo o no, pelo? Le diría a casa que se podía acampar ¿Aquí? Por ahí detrás Ah, mira, todo esto, todo esto Ah, mira, todo esto, todo esto Y el mío lo ha visto ahí Vale, no me voy a poner La X, no sé Que lo que le ha de quitar un tiempo, Pepe Por eso, muchas veces... Voy a ver Mecánica, sabía que aquí se podía meter A la marquita piedra, por favor ¿Pome? A lo que explico Vamos a botellín Por sí Creía que eran plantas No, vaya tan rápido Que esto no me voy a explorar ¡Ah, amigo! Y mira, hay otras puertas estas Qué chunga El cine, te que vas a divertir Allí... Hay un brillo No sé si es que aquí me está apuntando a una linterna ¡Pau, lo muerto! Lo está diciendo Y yo, para el cine No sabía, tío Claro ¿Al mapa? ¿Está yendo para dónde? ¿O no? Lo está diciendo No va a estar aquí ¡Eh, eh! ¿Qué están viendo? ¿Quién, Pepe? A esa de... ¡Mito! ¡Vuelve! 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 Se estrella contra la... ¡La furgoneta! ¡Vuelve! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! A esa de... ¡Nada! ¿Me dio? ¡No, no, no, recarga! ¡Venga! Yo le he pegado, yo le he pegado a eso ¡A esa! Recarga después de ese ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué guapo! ¿Quién iba a imaginar que me me hacía gacha el tío de con cero inteligencia, tío? Yo te lo juro que lo he pensado, pero no me lo esperaba ¡Qué guapo! Y el bebé dice... ¡No, no, no! ¡Yo me he disparado! ¡Tío, tú me vas a matar, pero yo te llevo puesto! ¡Crunch! ¿Quién coño es? ¡Cuchillo! ¡Tú lo dices! ¡Vamos para el cine! Pero ya me ha puesto el colega, ¿eh? No, no, no. O sea, ha hecho un doble cao. Oh, mira, ha grabado aquí cuando me caga la pava, ¿no? No, no. Quiero creer. No, la furgoneta está bien. ¿Las cabras están bloqueadas? No, no. Que la furgoneta está derecha. ¿No lo has visto? No, no. ¿Dónde se subió la tía? Hostia, te vas a tener que cargar la pava otra vez. Deja de cambiar los pilotos. Yo no sé que cada vez que viene con lo de los pilotos. Porque si no, el mismo es un botón parecido. Y es como que a Hard. Están quemando los cuerpos. ¿Por qué? Es que son muchos peches. No, ya te han puesto la furgoneta bien y fuera. Porque aquí no sale otra vez la señal. ¡Hala! Hostia. ¡Quillo! 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 Así es como la copé. ¿Y qué hizo? La derecha. Y... La derecha. ¡Oh! Sabía que me dara. Siempre me da. Pues si lo sabía, es para que... ¡Coma! Estás llegando con un hacha. Fíjate. 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 Y eso no lo le sale abriendo. El pelo lo le sale abriendo. ¡No! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué dios hoy! ¿Qué dios hoy? ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja, ja! Es que le fuego a eso con un... Es que te ha cazado un pollo novedote. Yo pero creo que no sale algo. ¡Aaah! A ver más grande de los laditos. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Lotea y casi tómate un café dentro de la médula! ¡Vamos! ¡Rompe las cajas y ya está! Aquí era... Pero vamos, los tengo ya registrados. Tengo un informante ahí. Si te follan. Tira para arriba y... O sea, vete a la médula y cúrate. Con los cafés. Porque... Voy a coger las proteínas aquí. Recuerda que por delante... ¿Ustedes sabían los señores que te han matado? Había una planta allí, tío. En la tubo no había nada, ¿verdad? ¿La planta? Ya va a coger a luz, guillo. ¿Una planta? ¿Para qué? No, gracias, ¿no? Voy a hacer esto. Me gusta. De hecho... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, que te gusta! ¡Ja, ja, ja! Hostia, no esperaba yo que me cayera encima. Yo iba... Un poco te ha quitado tanto, guillo. Ya... De hecho, el ojo me enfoca, tío. Me... Me tiene enfocaísima. ¿Dónde tiene lo que va? 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 Y curate y crashe algo porque... Tiene... Un virote. ¿O arriba de la pava esta la hiciste ciencia ya o no? Sí, la hice ciencia si no... ¿En el baú de ese? Sí, 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 sí. En ese. Ya, he encontrado un cerrado alicate. ¡Bien! Echate el botiquín o échate algo, vete adentro y tomo un café. ¿Cómo harías? Yo creo que me he echado el botiquín. ¿Había jeringas adentro? Es que no me acuerdo. Sí, había una de reserva. La tenía en las taquillas. ¿Qué te cerró que ahí? ¡Chuta, qué mierda! Me tiro para el cine, ¿no? Del tirón. Hombre. Que viva. A ver si, así, así. Mío. Claro, es como por ahí, ¿no? Para acá. Venete para acá. Mira, 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 claro. Saca a Franco. Saca a Franco. No, 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 no te están buscando, que los oyen. No, 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 no te están buscando, que los oyen. No sé, para que están juntitos. Es verdad. No, ya no están juntitos. Vaya, mi, vaya, chaga ellos. Es un furullo gigantesco ellos. Oye, espérate, ¿qué no te están buscando? O sea, pasa de ellos. Eh, me pina más de aquí de ahí. Tira Coca-Cola. Ah. Tira, Coca-Cola. Tira, Coca-Cola. Tira, Coca-Cola. Tarará. ¡Odiós! ¡Odiós! Tírate por si vinieran los señales. No. Tirate. Ahí está. Ah, el gozo. ¿Ya pueden mirar? No, digo, hoy otro. No pueden mirar. El gordo loa. No, tampoco. No, no, nunca. Estar concurso. Estar perdido, jejeje. Es más corto. Es más corto. Es más corto. En el mesillo. Que investigar. What? A la derecha es un muro de la derecha, para la izquierda el muro de la mierda. Va alinear aquí. Eso. Se despechaba. Estaba enfateado. ¿Me entiendo en el cuadro como el Mario? Es algo más fácil ¿Qué he dicho en este videojuego? No, 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 no No es algo más fácil Puedes ser testigo de ella. No es la que hayas aprendido a respetar mi arte. Escúchala. Escucha sus gritos. Los ecos de mi obra. Respetar el arte, ¿eh? Es hora de poner a prueba la teoría de Hoffman. No, no habrá puesto en marcha latina como frito. Ahora ya se puede ir. Ya he investigado ahí. Ya me ha quitado la pierna. Pero te ha dejado todos los señores, ¿eh? Oye, hay poli-inflamante. Ese. No, no, se ha quedado un tentacle por ahí. Son las distintas obras, ¿no? Seguramente tendrás varias, ¿no? Para destrozar el... Ya ve. Ver cine. ¿No puedo entrar? Ya en el cine la has hecho ciencias. Ahora podrías... Ahora, ahora, ahora. No te he podido. Ya está lleno de público. ¡Abajo! ¡Uy! Explota. ¡Bibib! ¡Oiga! ¡Bolo! Te traes palo de dos, por favor. No, no, no. La franco, ¿no? Me están buscando, pero no saben dónde. ¡Uy! ¡Bala con Francisco! ¡No tiene carga, coño! ¡No tiene bala! ¡Otro pilote, otro pilote! ¡Otro pilote, otro pilote! ¡Acercándose, tío! ¡Qué cabreca de ganchi! ¡No negocié! No. ¡No! ¡Ahí! ¡Esplota! ¡Uuuh! ¡Babí! ¡Otro a la derecha! ¡O pegarse lo uno! ¡Plota! ¡Uuuuh! ¡Qué guapo! ¡Pipa! 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 ¡Pipa, Pepe! ¡Pipa, Pepe! ¡Pipa, Pepe! ¡Pipa, el hombro a la puta! ¡No, no, no! ¡Qué apu... ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ya te han visto! ¡Ya te han visto! ¡Ya te han visto! ¡Ya te han escuchado! ¡Mira, mira! ¡Se viene para acá! ¡Yo soy excelente de mí! ¡Ya no tiraba explosivos, eh! ¡Eso es el poder! ¡Escopeta, escopeta, escopeta, escopeta! ¡Escopeta, escopeta! ¡Escopeta, escopeta, escopeta! ¡Escopeta, escopeta! ¡Escopeta! no recojas nada que te veo. es que se equivoca al darle dispara dentro. ya si bala. ya si bala. hay otro más, creo. mira para arriba. he cogido dos ahora. mira para arriba. pasa por el lado. y ahí se podría hacer un furtivo. la pienda estaba aquí antes. si, estaba aquí. de hecho dos veces ha estado. como una coño furtiva esa tío. ahora vamos a ver para la derecha. chiquilla vamos, tira para la derecha. vamos, tira para la derecha. es porque el depredador ya no es. no se, ya no se porque esta enganchado. parece que te gusta pero no. y ahora lo te da todos los ceños de este avión ahí porque. y ahora lo te da todos los ceños de este avión ahí porque. voy a hacer que me aparezca otra lábula de esta. que. si. es un un. otra. El PC está abierto en plan. En canales. Por favor, la cámara derecha, derecha, derecha. Ahí hay cosas detrás del círculo. Pero atrás hay un nuevo barril. Sí, lo que hace es que no lo ha vuelto. Me cago en Dios, puta madre. Tú no sales. El BeatBoss y yo. Aquí esto está lleno de Nazis, tío. Llenos de Nazis. Yo no me acercaba mucho a esto. No me miente. Qué leo. Te recuala. No puedo, no puedo, no puedo. Mira que no. Ahora. Están pisando botones. Ah, no, no, no. Los blancos, los blancos, que son las obras de él. Informante. No soporto. Eso es lo que tú has matado ya, la palma. Pero vamos, eh. Ya, el barril parece que tenía algo. Ahí, ahí y ahí. El barril parece que tiene una morda basura puesta. La plantita ahora, a ver si la puedes coger. Que coger, tío. Ah, vale, no la... 10 mecanismos. Cerro alicante. 10 mecanismos. Cerro alicante. Mira, papi, tu furgoneta. Sí. Que ahora no te van a salir los tíos, porque esos... Los tíos que te salieron fue la pata esa. Ya, ya. Correcto, bebé. La clave, la pata. Mira, tío. Va a caer otra pata. ¿Aquí en este barril ha buscado? Sí, no. Un nota diciendo... Un nota diciendo... Un nota diciendo en Twitter. El pobre niño Gabriel. Qué chico, por qué. Joder, qué chico, por qué. Uuuuh. ¿Eso qué? Online. ¿Eso como era el juego? ¿Cuál era? El line o...? El de... El de... Pues me cago en su puta madre, porque... Podría haber echado la mierda esta antes, tío. No he echado... Toma. Tío, no te colabas entero, ¿no? No, te colabas como la mitad o así. Solo te ha gastado una gel. Y yo, tío, a mí me gustaban el otro... Hostia. ¡Imposible! O sea, tío. Que te apuesta a que me quede colgado aquí. El pan. El pan con la ventanilla en coche. Hostia. Dios mío. Va, va, va. Voy a intentar saltar la valla. Venga, hijo, inténtalo. Imposible. Estaba tirando mal rocío y no le fue bien. No pudo saltar la valla. No pudo saltar la valla. No daba la talla. No me pudo saltar la valla. No podís pegarme ya. Me pudo saltar la valla. Me pudo saltar. Palabón. Ahí. Ya está. Para eso no va a servir. Tiene que venir. ¡Yoba con las, tío! Se tiene que liberar agua, bebé. Ahí hay una... ¿Lo ven? Sí. Tu montaña de... ¡Ey! Y uno ahí. Y ahí está el informante. A la derecha hay cosas. Hay una planta y a la derecha hay otras cosas. Debajo, ¿no? Debajo, ¿no? ¡Oh! Lo que hice de a los chinoviles. Pólvora. Deberías craftear antes de meter en manteca. ¿Y dónde queda usted aquí? ¿En la misma que tienes atrás? Bueno, vamos a meterla aquí. Vamos a pegarle un poquito a la cabeza. El cerebro, 300. ¿Qué otro leñazo? ¿Qué pasa? Una vigencita, es lo que yo quiero. ¡La rata! ¡Mátala! Ya has perdido para siempre. Ya es imposible de cogerla. Si le pegas, la rata se le mata. A la madre le dan 500 puntos. Yo qué sé. Me voy a ayudar a la rata, pepe. Bueno, vamos allá. Esa puerta sospechada. ¿Por qué no lo te antes? Adiós. Aquí hay un cumpleaños, tío. Hace al niño del refugio aquí, papá. Esto fue mi madre. La cocina está bien. El menú. Y hay otra puerta ahí. Eso es el cacadero. Claro. Es un cacadero. El botiquín se puede abrir. Porque en todo... Tú vas a derrapar y te metes burro y burro y me das por cuenta. Tío, tú deberías ver todos los cuartos baños del Fallout 4. Son así. Están todos los señores rocas truncados, tío. Le guía para lavar tu despropósito. Y desinfectante, por nuevo. Para que te lo echen y lo jacen. Bueno, vamos allá. Aquí había otra. Gírate. ¿Para qué? ¿Por qué mira fuerte para allá? Eso. ¿Para qué se va a girar? O sea, tú, visión de túnel. ¿Vamos? ¿Vamos? No me soporto. Nadie más lo ve. La cosa que el tático lo vio. Tengo que echarlo. Parece como si lo recordas de niño. Juegan con mi mente. Si voy a morir, prefiero controlarte o cómo ocurrirá. O sea, que hay algo ahí dentro que solo ves él y que tú no ves. ¿O no has visto esto? Pero prefieren mirarlo a él antes que al resto de la vida. Encontré una escopeta. De los invisibles. ¿Qué? ¿Lo estás escuchando? Eso es agua aquí. ¿Qué coño? ¿En el juego? Sí, sí. ¿Eso no lo escuchas? Sí, aquí yo algo lo escucho. Me cago en los muertos aquí. ¡Zombom! Es el momento de mirar las texturas. Es el momento de mirar las texturas. Sobre todo. ¡Zombom! ¿Dónde está la vida? ¡Vasta ahí! ¡No mires para arriba, coño! ¡Voy a mirar las mecánicas! ¡Voy a mirar! ¿En el microondas? Es el campo divisivo. Mejor perdón. Es el tocadiscos que estás por... ¡Me cago en los muertos! Estos han tenido razón. ¿Vete para el tocadiscos? ¡Puta madre! ¿Dónde está el tocadiscos, Pepe? ¡Curre! ¡Tienes malo, bello! ¡¿Qué?! ¡No!" ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Curre! ¡¡Curre! O sea ¿Qué?! ¡Oh Dios! ¡De acuerdo! No sé si este tenías comenzar a correr. No nada nada. No nada nada. No nada nada. Ahora corre un poquito. Pero hubiera mucho más lato. Fijo te derecha. ¡WTF! ¿Laura? ¿Y ahora estas en bitcoin? Hostia, se refleja en el espejo Por fin Un cubo donde hay reflejo en el espejo ¿Se puede girar hacia los restos del mundo? Pepe, Pepe ¿Que te persigue Laura? No, Laura esta bien ¡Mierda! ¡Ojo! Y tu linterna me encanta Recuerda, échalo otra vez a otro sitio. ¡Joder! ¡Una luz! ¡What the fuck! Pues corre, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. ¡Hijo que me canta por el micro del... ¿Del... del... del mando? Recuerda cuando salió el... ¡Qué bien! Es aflojito, ¿verdad? No, espérate, ¿eh? No, voy a ir por la puerta a ver si se juega prisa ahí. Pero mola en esta zona muy, ¿eh? ¿Eso qué es, tío? ¡Oh, Dios! ¡El lugar! ¿Esto es vehículo? ¡El primero está en cubo! Hay un espejo y quiero saber las posibles salidas. ¡Eso es un espejo, bebé! ¡Eso es un espejo, bebé! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mira el espejo! ¡Corre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Premio! Estas dos creencias para que sea la que sea. Pero vamos a volver a la misma orbitación. ¿No ves? Hay algo raro en esta habitación. Algo que no estoy viendo. Pero... La puerta que tiene que estar bien. Además la puerta tiene una lucecita encendida. O un cartelito ahí. O una polla distinta. Espérate, mírame dónde están las personas. A ver cuántas puertas hay y cuántas... Cuántas cámaras. Cuántas cámaras. Detalle, está roto el cristal, ¿eh? ¿Qué hay en la santería de la derecha? ¿Nada? Nada. Bueno, nada que pueda ser... No. Nadie no pueda tener. El cráter que tiene el cristal aquí. A ver... A ver... No, polla me voy a acercar ahí más. Jajajajaja! A ver cuántas cámaras hay. No sé, para contar... Hay... Puede tener cámaras. Bueno, tampoco hay en el otro lado. Para hacer suma y resta, pulga, yo qué sé. Sumamos las cámaras y lo restamos por el chén que hay. A lo mejor me da el número de la puerta. Tal vez que yo qué sé. Es que... ¿Ves? Otra vez. Mismo sitio. ¿Sabes qué? Tampoco lo están haciendo en orden, con lo cual no sabemos por dónde entrar. Algo que no estoy viendo. ¿Puede salir atrás por un dedo aquí? ¿A dónde está? Si sigue el festival de humor, ¿eh? No funciona. No funciona. Yo antes he entrado... La segunda, pero... Es que ya sabéis. Como esto se va a ir generando profundamente, yo digo... Y una cortinilla. A lo mejor mirando el cristal... Sí, por favor. Hay una que brilla, ¿ves? ¿Ves la que está brillando? Sí. Correcto. Va, que Dios soy, Dios. Sí, mire, por favor. ¿Pero ahora cuál es? No te arrimes, no te arrimes, no te arrimes tu prima. Yo soy el Sebastián de la primera parte, mire, mire, mire. Mire, mire, mire. Mire la derecha, sí. No te miremos. Es que brilla aquí. Es la de... La primera o la segunda. Una de las dos esas. Esta. A ver cómo... Mira los comentarios, Pepe. Que dice los comentarios, ¿vale? Sí. Oh, dos. Dos. Diez y diecinueve. No hay cristal aquí, Dios. Lo has puesto hace un momento. Yo voy a mear porque me mea encima, Dios. Jajajaja. Porque hay que... Bueno, sin teoría me damos. Ah, bueno, espérate. A lo mejor el cristal es como yo. Mea, mea. La derecha a la izquierda y la izquierda a la derecha. No. Un espejo es un espejo. La que está allí es la... Da igual. Si te decís mi izquierda, tú vas a mirar para meterle la gana. Se acabo de caer, Guillo. No. Se ha emburrado, Martín. Y ha puesto todo en el cariño. Oh, pero es como yo, que no sé qué. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Dios, son mecánicas vulgaras. ¿En su cerebro funciona? No. Sí, sí. En su cerebro sí, pero ya está. Bueno, el cerebro cree que funciona. Luego... Va a hacer cofes. Cierra el menú y vuelve al juego. No. 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 Tranquilito hay un espejo. Mira, estoy mirándome rogar. Oye, soy de cuando llora. ¡Oh, Dios mío! ¡La puta! Oiga, tío. Tenía ahí... En la vecina tenía un envase, macho. Qué barbaridad. El lidera más agua que el embalse monteaje. Ahí va. Si me imagino el envase liberando agua de espalda. Si es que eso es posible. Un envase de tímida y espalda. Claro, que va tirando para arriba de la montaña, en vez de para abajo. A ver. Esa. Esa? Esa? O la de izquierda? No, da igual. Por la de esa. Yo creo que por aquí te has metido ya. Yo me he metido por aquí. Uff. Qué bien huele. Vaya tela, Juan. Dije yo. Pero el que salió primero. Pero no, veanme. Y yo en medio, eh. Recibemos todos los lados. Pues entonces tiene que cerrar. Pues no. A ver. Me trapo en la primera, entonces. A ver. Vamos a ver. Es que la que se refleja es esa. A lo menos se refleja. Yo creo que se refleja. ¿Cómo puede reflejarse esa? Iiii. Un mato. Como no. Veran. Vamos a entrar por aquí. Yo he entrado aquí antes. Que yo he entrado aquí ya. Y la otra también. Y la otra también. Otra bebé. Mira. A ver, se va cambiando. A ver, se va cambiando. A ver, es que te equivocas. A ver, es que te equivocas. Si te equivocas, pues la bebé. Mientras lo presentes. Hombre, he probando hasta que ha sido el tema. De hecho. Y a no ser que se cambie. Coño, es que la que se refleja. Aquella es esta, tío. Por aquí entra. No. No. M Hä, no a no. Mírio, esperate. Mírio, permírio, espera. Mírioz por ahí. Una pregunta que no hay que decirlo. ¿Por qué no vuelve? Te la juegas, guapísimo Bueno, te vas a comer puzleburguero por cojones Vea, ahora que estoy cabreado Mira el puz aquí en la espelda ¿Ahora acaba de cambiar? Pues que le he metido por la correcta Pues ve mirando otra vez, a ver si esto es como lo de los Mario Pero tú no mire Si te has metido por la correcta Y es así, quillo Por los muertos, el bastián, quillo A ver, mira la puta suerte Vamos a ver Esa, si no es esa ¿Cómo va a ser esa, quillo? Esa, tiene que ser esa Eso me parece más correcto, pero espérate, mirad otra vez, anda Si funciona de esa manera A ver, gírate un poquito más para allá, vete más al lateral Vete más allí Esa Ahí ¿Puede haber algún detalle que hay? Sí, puede haber algún detalle Por lo pronto puedes ver que es la que está en la columna Ahí hay columna Es esa, esa es la tele que yo veo que no es tele Es esa, Pepe Esa Esa, dale otra vez Mira, ve Ve lo que parece que es una tele que no es tele que lo es Ve el ruido de eso Yo creo que, a ver La ventana, la que tiene el arbolito Sí, bueno Jajaja Ehhh, tranquilo Tiene que ser esa Pero ha variado, no? No, no ha variado No ha variado, es decir que sí ha variado Ahora ha variado Entonces ahora sí, que no era el orden, reflejaba lo que le salía de la polla. ¿Dónde estás Laura? Gózame, gózame mucho. La verdad está igual pero todo apagado, qué guapo. Ahí hay una de movidas. Ahí está el espejo otra vez, que es como tienes que ir a ver a mirar cosas. Otra vez tengo que mirar el espejo para que me estén agarrando. Ahora están todas encendidas, pero hay que buscar a la que parpadea, que es así. ¡Laura, por favor! Elige rápido. Y ahora con Laura aquí. Uf, ya está aquí, ya está aquí. Aquí, pero ahí está. Respirator. Yo estoy respirator fuerte. Pepe, tío, ¿cuál es la que vibraba? Vibraba de allí. Creo que es aquella, ¿verdad? Es que sé, no veo nada. ¡Cagón la leche, Pepe! Están mirando un respirator model 350. Mira, mira dónde está la vez. Vas a tener que darle la vuelta a eso. ¿Aquella? Hija puta. Pero, te está dando la vuelta, lo sabes, ¿no? Sí, ya, ya. Sigue cantando la canción de Ruzio. No, 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 no. ¡Aaah! ¡Pedazo puto a ello! Tenía que matarte si te equivocabas, tío. Tío, pareces y te atraviesa. No me voy a dar la vuelta, guarraquillo. Esto de jugarlo con casco debe ser un infartado tremendo. Un R tiene que ser... ¿Cómo sabes que es esa? Por si soy Dios. Y en el UCI me sale. Estoy en peligro máximo, tío. Mi nivel de adrenalina burro lo que ha estado al tope. Y no quite las manos de los mandos que me pasan también. ¡Corre! 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 ¡Bastián! ¡HOLO! Algo va mal. ¿Por qué me persigue otra vez esa cosa? Porque tu eres el... No tienes algo en la mano. Una diapositiva. ¡Oh! La foto de Laura. Pues la... Mira a ver lo que hay por ahí. Porque algo habrá. A ver si se pone otra vez en marcha la musiquita aquí. Mira que una gracia que te caga, hombre. Hijo de burro. Lo peor es que lo dices. Va a estar en la máquina de música normal. Mira, gírate a ver si en los asientos hay algo. ¿Por qué? Nada, nada. Un periódico de años... Yo que tú ibas a la médula... ¡Oh! Más fuego de mierda. Pero... 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 Pero necesario. Yo he entrado por ahí, ¿verdad? Es el talego... Por curiosidad... Es lo que hace, por curiosidad. A ver si le puedo tocar un musiquito aquí. No. Es demasiado duro. Ahora vemos. Entonces es el que se escucha clac clac y dice... Y un invisible. Además es que estás esperando un invisible. Tu prima. Tu ratito de trama. Por la cara, eh. Yo celebro bien. ¿Qué? Ahora lo ha apagado, eh. Eh, aquí hay un informante. Ese... No sé dónde está el informante. No sé dónde está el informante. Pero no, quizás... Quizás... Un momento. Quizás como el hotel. Una cañita. Se intentó esconder un barrido. Eh, muy bien. ¿Más balas? No tengo balas, no. Tengo mierda de... Y ahí había algo, no. ¡Oh! Grande. La espalda de Dictor. Que más tienes por ahí, pendiente, cerca. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Cuchillo! ¡Salta! Ahí se escucha ahora Si hasta protegía de nada de elementos Jejejeje Vamos por favor No hay nada Gírate así brevemente ¿Esto qué es? La revista del cine El trazo ya va a venir la bananada Eso espero ¿Va a seguir girando un poquito más? Un poquito Ese era tu dudante Ahí se escucha una bananada Sí, se escucha la bananada Ahí tiene un huequecito El tren del Ipeódica ¿Por qué no vas a ir por los otros tíos? Porque he visto Mecánica y Bebe ¿Por qué no vas ahora al otro refugio? Eso es lo que voy a ir a ver ¡Oh! Tuve aquí una No está cerca Está allí al lado del otro Y de hecho ve antes al informante No tiene mucho abajo No hay más informantes aquí Eso no es abajo En serio, lo de izquierda derecha vale Pero arriba y abajo tío Es que es del barrio Y bajas al centro Jajaja No me jugué al juego ¿Qué tal? Aquí nos ponemos El rocielo fallido Por favor que le pudieras así y levanta Jajaja ¿A que trae nada no? ¿La esquimita? Así sí Aquí algo Ve, 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 ve Al principio igual dice No, es que puede romper los cristal que atraiga a la gente No puedo cogerlo tío No puedo cogerlo tío No puedo cogerlo tío De nada Que fuerte me parece Que tol El cagadero público Uy el pasillo El pasillo está bien No es No es Más mierda tío Más humo La pólvora es Allí había una balanada Los bomberos de Ronda no han podido ir allí ¿Sabes? Ah, con el cielo ya Con los vospinos Dios de verdad Mira el callejón que yo Callejón es... Callejón que hemos estado Sí, claro Calle de Huerta Ya está, cuando hay falta que... ¡No! ¡Uh! Media Huerta Vamos allá Es importante El cagadero Lo importante es que los cagaderos están bien ¡Uh! ¡Manzana Plaza! Aquí hay una cosa en lo alto de un árbol Ahí Es... Tubería Tubería una Con una tubería La mueve recta Mira el coche El coche Dentro del coche Pero rompen los dos cristales Ahí está Ya lo todo desde aquí Mírate un poquito A ver Mira Ciencias Ahí hay una planta La puerta se abre ¿La puerta se abre? ¿Dónde va? ¡Oh! Mira, sí Hostia, camufladísima ¿Eh? Mira los tentacles por ahí arriba Los puervos se podrán matar, tío ¿Te darán dinero? Sí Tienes que darle Mira que hay ahí Mira que hay ahí Tío Hay un tío aquí Hay un tío aquí Es el de refugio, ¿no? Ahí hay ahí No, 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 el del refugio Pero voy a poner el informante que le voy a dar refugio El refugio dice Me curo aquí Y no me da ¡Mua? El informante Porter 5 Nooooo No No Me da el mapa A ver si es en el refugio Está clarísimo Pongo lo demás Pongo en el mapa para que veas De qué estás O puede ser por algunas cazas de estas. La cuerda que la... Sí, sí, pero seguro que ha ido. Mira, tío, me parece algo. Venga, están todos yendo para allá, para refugio. Joder, van a rodearle. Escopeta. Uy. Jajaja. Y yo, yo quiero subir. No puedo. Al menos. Esa es. No puede ser. Terrible. Bien. A ti me va a dar. Que trinche, tío. Coger. Coger. Jajaja. Jajaja. Hermano. Pepe, que se va a ganar el vacío. Ahora. Jajaja. Sí. O sea... Jajaja. Es más difícil para allá que acertar, tío. Es más difícil para allá que acertar, tío. Es más difícil para allá que acertar, tío. Pero, tío, que... No, 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 no. No, 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 no. Ahí hay algo que están bien. Me lo ha dicho con veces, de hecho. Mío. Tío, un negro. Que se muera, tío. Que se muera, tío. Qué extraño. Sí, tú. Sí, tú. Ayúdame. Sí, tranquilo. Venga, tranquilo, tranquilo. Venga, que la manda. Venga, venga. Fuego. Pego, abajo. Pero, sal tú. Ya, venga. Oy, 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 oy... ¡Pfff! ¡Sigue! ¿Dienes tío dónde ahí? ¡No sé! ¡Oh! ¡Está rota! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Yo! ¡Y tú sin... coge cosas, ¿sabes? ¡Topeta! ¡Ciencia! ¿Tienes el barril? ¡Miren qué barril! ¿Qué barril, copeta? ¡Nunca cargas! ¡Nunca tiene bala! ¡No! ¡Alguien de Dios! ¡Topeta! ¡Nunca! ¡Deja de estirar! ¡No! ¡Tienes el barril! ¡Es verdad, dale! ¡No sé, Bebe, no sé! ¡El informante, el informante, Bebe! ¡Qué barril! ¡Pobeta por el c***! ¡Mira lo que hay detrás! ¡No! ¡Ya, sí! ¡Está pegando a ti! ¡Lo sabes, eh! ¡No, no, no! ¡Está muerto ya! ¡Muerto, tío! ¡Girate! ¡Está pegándole a algo! ¡Y tú! ¡Ah, vale! ¡Que estás notario mal! ¡Lo tienes controlado! ¡Sí! ¡Pero él... ¡Ella no tiene nada controlado todavía! ¡Porque dice! ¡Aquí no me das! ¡No me das! ¡No me das! ¡No me das! ¡Por favor! ¡Va para allá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No estoy diciendo verdad! ¡Cuchillo! ¡Con el cuchillo! ¡Ya, dale! ¡No me das! ¡No me das! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Porque ahí están saliendo saltales! ¡Girate por tu padre! ¡Me estás viendo la tía esa nada más, Pepe! ¡Pues me dan todos los comentarios de odio! ¡Girate, tío! ¡Tranquilamente mientras el negro se ocupa, haga su trabajo! ¡No le va a dar! ¡Qué malo es el negro, por Dios! ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! jajajaja yo quiero que te dejas la reja de un barco no la reja no jajajajaja saca la escopeta saca la escopeta saca la escopeta y ya está y ve a por ella pega un taylor ve a por ella y ya está creo que han sido 8 balas per millón 8 o 40 no hace no le ha pegado el otro no le ha pegado el otro ¿Cienso? joder por dios no con eso no esos tío no esa es lista si me quebo todas las rejas se convierte en marco como este no me va a dar ni un tiro te voy a dar un pirotazo coño con ese no A través de la reja no funciona Dale un puchillazo Que no me paro Sal de la puta zona de confort Cállate ya Ahora que no te ve Mata la llanta Lo peor que sí Con el virote eléctrico Virote eléctrico Viene el auto apuntado Venga Estaba cristiado Mucha cantidad y bombas delante Eso, ve tu primero Tu blotea la mierda que has soltado Ve a poner el virote No puedo correr Pepe Te juro por dios No, 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 yo no te estoy diciendo nada Seguro Y no puedo golpear más Tiene otro vestido Normal 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 Que hay cosas, lo has visto bien Si no lo has visto, vuelve ahora por los jardines Ahí el... Ah, el TPP ¿Dónde? Vale, vale, vale Madre mía Vale, vale Y guarda Y ya rabotea todo Hay alguien más barriles para hacer mecánica Pero no, no, no No, no, no Tira en el suelo ¿Cómo? ¡Balas, tío! No había barriles Ya ves Y basura Y nada De hecho, otra vez Deja, deja los chillos De hecho, no Termina de botear Sí, todos Las raboletas Estaban negras Pudreadísimo Allí, ahí Habían ya Tampoco Perdona Perdona, no Mira para ahí Para la izquierda ¿Verdad tú? Ahí Ahí El Z Porcao aquí Y el Z Obvio El hacha, tío Alguien quería matar al coche del Z Échate Fíjate Fíjate Un poco de burro ida Bueno, perdón Pero da igual Si yo detrás había algo más seguro Al fondo, al fondo, al fondo No, no, no Gírate 180 grados ¿Sabes cuántos son? Ahí, al fondo ¿El coche de arena? No, sí Hostia, no me acuerdo quién fue el que ha dicho el otro día Subida da un giro de 360 grados O sea, ha dado una vuelta Pero ha seguido para la misma mierda Pero una vuelta nada Muy rica Y ahora crastea Por qué se le da Vale Vale, vale Estás quenteado Jajaja Tal vez Soy Zayas Sebastián Castellanos Castellanos, eh He oído hablar de ti Sobreviviste a lo de Bicón, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Soy un programador Un programador Sistema de información Sé toda clase de cosas que nadie más conoce Ni siquiera los otros Sean un RPG, tío Jajaja Programador Un parco, yo que sé Jajaja Un parco Un golem que se pelea con el ejemplo No tenemos nada más de que hablar Buena suerte Espera Yo no veo con negro Es un nuevo on-in Espero que sea bueno Mira Aquí hay un montón de cosas Que te podrían ser útiles Puedes llevártelas Por salvarme ahí fuera Si quieres oír mi propuesta A ver, avísame Jajaja A ver, lo típico Habla con ella A ver que te cuente Y mángale todo lo que pueda Ya no me va a contar A Incento La ha regalado Muy bien Soy todo oídos ¿Cómo podemos ayudarnos? Necesito que reinicies Un servidor en el medula Otra vez Tiene que ser bastante fácil Siempre que no haya monstruos cerca Está ubicado aquí Espera Aún no he aceptado nada ¿Qué saco yo de esto? Seguido juega Si haces esto por mí Puedo abrirte todos los depósitos Y tú que ganas Si entiendes el servidor Tal vez pueda encontrar Otra forma de salir de Union ¿De verdad existe una forma De salir de Union? No estoy del todo seguro Pero si se ha programado Es normal ¿Cómo no lo ha hecho seguro? Ha programado Con cuatro tubos chicas Y ya A menos que encuentre una salida ¿Cómo es eso? Yo quiero que hacía la salida ¿Qué saco yo de esto? Los servidores están apagados El huevo no funciona ¿Qué pasó para que se desconectase el servidor? Solo digo que si entiendes ese servidor Puedo intentarlo Mira, este sitio se está viniendo abajo Me sorprende que haya algo que funcione Pero la verdad Es probable que Mobius lo apagase Tienen toda clase de protocolos de emergencia No me importa ser un machaca Pero cuando me vuelvo prescindible Es el momento en que empiezo a buscar la salida ¿Me entiendes? Sí, entiendo Entonces ¿Vas a ayudarle o no? No tengo negros Sí, por cojones Sí No hay otra cosa Vale, negro Tiene que ser un Tiene que ser un puto negro Mira, lo trae a la vida El negro puede estar sentado Ahí ¿Sabes? Y yo le metí un tiro Y ardía de hijo puta ¿No? ¿La conés cae otra vez? El negro tiene cojones ¿Dónde están los cojones? Detrás tú ya ¿Por qué tiene otro estipulo? Yo, la dispersión, tío La cafetera está bien Voy a buscar un cojón Hostia, una cafetera O no, 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 no No, no, la cafetera O sea, para cuando yo dejo el caja ahí ¿Qué estaba haciendo yo? Esta es la única que tengo ¿Qué es esto? Yo, no me está leyendo toda la trama, ¿eh? ¿Sabes? Pero no vayas a abrir el cojón Eso se abría luego ¿Dónde está el cojón, Pepe? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Dónde está la de los chiquillos! ¡Eh! En munición de escopeta O sea, bolsa de munición de escopeta ¿Dónde está el cojón, Quillo? ¿Dónde está el cojón, Pepe? ¡Oh, mira! Una polla de estaki Mira, a ver ¿Dónde está el cojón? Ah, vale El coño Quítate el cojón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me gusta! ¡Qué estimado, tío! ¡Me jodas! Si esto es un refugio No hay una maquillita aquí ¡Pam! Ahí hay cosas ¡Oh, mira! ¡Está allí, coño! Si ni siquiera has hecho nada La tenía en frente La tenía en frente La máquina de guardar, ¿no? No, de guardar, sí Un espejo Gírate Termina de ver todo eso ¡Eh! ¡Ay! ¡Funciona! Otro cojón A la vez de eso Un cojón Un metro que hace munición Es que hace munición De hecho ¡Eh! La diapositiva ¡Eh! ¿Me han cambiado eso, no? Ah, no, es lo mismo Diapositiva ya vi No, te tengo una nueva ahora Claro, mira el gato Este va a empezar a plantar El cerebro Te sienta en el sofá Y de repente el gato Con que la diapositiva, ¿eh? Adiós, se va a tiempo Se ha hecho poco A ver, Kingman Quería contar mi vida De borrachólogo Me siento mal, Kingman ¿Qué estabas viendo? Después de mi conm Intenté encontrar sentido A lo que me había pasado Pero todo el mundo Decía que deliraba O ocultaba la verdad Empecé a creer Que tal vez tuviera razón Quizá estaba loco Me sentía frustrado Inútil La bebida era lo único Que me ligaba el dolor Vine del rofío Y me tiré a la bebida Y yo ya está Me tiré a la bebida Porque la otra bebida Ya andaba bien Ya la bebida y toda No te castigues Sebastián Cuando el móvil No quieres ser encontrado No me justifiques Kidman La cagué Mira, Sebastián No es momento De obsesionarse Con el pasado Ahora tienes que compensarlo La autocompasión Es lo que te condujo A la bebida Tienes una oportunidad Que me gusta Duro Pero cierto Tienes razón Kidman Gracias Gracias Ea El gato caga Celebro Mira, mira Que a ti El gato escucha la conversación Y se te va a cagar Celebro Y de hecho Yo no entiendo nada Yo no entiendo Estaba viendo con tu vida Pero toma esto Y al foso De hecho tiene el pañalí Para cagar Sabes la mesa Sabes el gato La pequeña Ha hecha El gato En vez de echar bolas de pelo He echado un celebro El tarrón de cenar Crastea ya Mira el gato 325 No, bastante No, yo que No, primero No, primero No, no está el cagarero Yo, 50 y una Todas 50 y una Pólvora tiene Aquí yo ¿Dónde está el gato? ¿Dónde están las pólvoras? ¡Ay, por favor! Todas las escopetas Y yo me haré unos cuantos De la edición Ya que al chat Estoy correcto Yo me haré muy caro, tío Con lo que le sirve Y eso y Y todo lo que le son Todo Un alóstico por lo menos ¿Hasta un alóstico? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no 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 Casi no Casi no Casi no No, no Ah, pues ya está Bueno, espérate Vete a cagar este cerebro Tiene una llave Y que a 14.000 Es que, escucha Han salido una bananada Y nos han barrió todo Tatiana Todo A este juego está claro Que me parece la pena Farmear Teleworkers Hombre ¿De nuevo aquí? ¿Qué quiere? Háblame Me piro ¿Cómo voy a dejarme bien las uñas si no para venir? ¡Eca ya! ¿Qué quiere si no ha hecho nada? No, no, no Primero Las llaves Son mis llaves Me llega Bueno, hijo de mil ¡Oh! No, tienes lleno, ¿no? ¡Empres igual! ¡Guan, tío! Si tienes que ir a la venta Nos vemos, chavales ¡Hala! ¡Hala! ¿En serio, tío? ¿Eso es escopeta? ¡Escopeta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Venga, venga, 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 venga ¡Hija de la puerta, Juan! ¡Juan la puerta! Es que no veo ¡No veo, no veo, no veo, no veo! ¡No entiende la luz, papón! ¿Aquí? ¿Dónde está la luz? ¡Juan, madre! A ver, si yo... ¡Juan, aquí está negro, Juan! ¡Juan, diquillo! Además, hay una luz arriba y otra abajo Como suele pasar Muy bien, Mikaku Sí, Mikaku No lo decimos del burrólogo Pero del burrólogo de los nudos no vea Por cierto, el cal que puso aquí Claro, yo estaba aquí ¡Cagándose en tu calavera! ¡Luzos! ¡No! Hacen que pare Y luego echando espumón por la boca ¡Juan, dios, 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 dios ¿Tú te miras que esa tía es mi mujer? No ¿Es la representación de mi mujer en el cerebro? Sí, mira Me se ha convertido en... ¡Que íbamos a poner! ¡Yo, quien sea! ¡Le íbamos a poner! Eso era, no, no sé Yo creo que es malo firme, ¿no? Para no pegarle mala verdad Sí, bueno Sí, bueno Y lo último, ¿qué es lo de relojito? El tiempo bala El tiempo bala Al final del juego que te dan 50 mil Mi pregunta es ¿Se podrá matar a una? De esas veces que la puede matar La puede troncar y le puede quitar 10 mil de cerebro, por ejemplo Yo es que lo veo muy tristeado De hecho, la emboscada, yo la veo, tío Y de hecho Y ponerte sprint porque está salgado El tuyo, ¿eh? A ver, con... Las pobetas primero a la resistencia A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Eso estaba... ¡No! Pues guarda, tío Ya veo, guarda o puente... Ponte lo del machetazo Tío, si ha entrado con 11.700 aquí Ponte lo del machetazo Por ejemplo, para tenerlo ahí ¿Sabes? 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 ¿El machetazo ese? Son tres Uy, el mod y el bar Sí, reflejo Una vez esto le pega un guantazo rocose Ya lo voy a hacer, guarda ¿Sabes? Yo ya tengo una... Una galería tiro Y me pillo, tío Tiro yo en mi casa Tiro yo en mi casa Una galería tiro es imposible, chaval O sea, ya la magia de aplicación es hacer si lo otro Una barbaridad Digo la de las puntuaciones, no la de... Sí, me pillo mucho 8.000 para conseguir 5.000 de cerebro 8.000 80.000 5.000 de cerebro Ahora, con lo lindo el tronita Ah, por el tiempo Eso es el melee de este Ah, por el tiempo también Ahí está de lo que se vea, ahí va así Tiempo El melee Tiempo El melee El melee Ah, el negro ¿no? Ahí va Si... Pues la furia tiempo de partida ¿Viene? Ahí le dao, eh Ahí le dao, eh Ahí le dao, ahí le dao El negro Derecha rojo No, 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 no. No, 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 no. No rompe los morales. No rompan los negros. ¿Verdad? Lo tienen aquí. ¿Verdad? Pero... No rompe los negros. ¡Oh! ¡Ay, la pere! ¡Tienes para arriba! Es que hay traje de... Los que te ponen... Los que te ponen el copo son embarados y... Es que los morafalen menos. Habré perdido mi toque. Es súper difícil. Yo me he hecho 72.200 y eso es... Se acaban dos segundos más. Negros. No, no hay para aquí. El rojo. Arriba. El rojo de la derecha. El rojo de la derecha. Arriba. El rojo de la derecha. El rojo de la derecha. El negro. No se Trump los hannló. Si. No. dawel y? La derecha. La derecha. La derecha. Y raroz. No, no. La derecha. Pero el rojo de la derecha. ¡Qué combo! Es que no sé qué está pasando en el cerebro de hoy. Date cuenta de la cara que lleva encima y que está disparando. ¡Jajaja! 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 ¡Eso es un negro! ¡Jajaja! 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 ¡Abajo! ¡Y vibra! ¡Ya la coge el tiempo! ¡No! ¡Azules! ¡Rojo! bueno ya el tiempo de arriba morado, morado venga, vamos el negro ese el negro ese que no, que no que llegue que no, que no, que no que no, que no, que no que no, que no claro que cajo el dios y ahora y ahora y hace que pare eso cuando estaba con la rueda de rotación vamos, piensa, piensa se lo dice hasta Sebastián va a seguir pasando la vida vale, vale en algún momento la aprenderás no, ropa el rojo el azul y ahora el negro negro, negro y ahora tiempo tiempo ahí tiempo 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 ¡No! 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 ¡Ese! Por los transformadores, los que el juez se queda de Jacobo ¡No te vio! 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 ¡Arriba! ¡No te vio! 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 ¡El morado! ¡Ahí el robo! ¡Quien fue! ¡Quien fue! ¡Quien fue! ¡Quien fue! ¡Morado! ¡Eso está llenado! ¡Morado! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Morado! ¡Morado arriba! ¡Negro! ¡Mira el tiempo! ¡Que estoy llegando, ¿verdad? ¡Que de calle! ¡Morado! 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 ¡Eso que! ¡Hostia! ¡Morado! ¡Que malo! ¡Morado! 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 ¡Mira! ¡Para los 12.000! Mira ya está, ya te puedo acostar. ¿Imposible? Imposible Pepe. Lo que pasa es que tienes que seguir un sentido, no pum pum. Seguir el sentido, seguir la compra, ser mecánico. Y ahora lo de dejarlos vivos te sirve para convertir algunos, sobre todo por los que hay pocos, pues lo hace el cerebro al lado y lo explota y lo convierte en otra cosa. O se convierte en Madden en el cómodo del estaco. Ya lo oí, porque se lo coja. Nuestro ratito de burro. Ahora estás hasta en las trancas. ¿Te falta? 14, 15, 16 horas. 16 horas, capítulo 7. Va a poner a mitad de juego. Los últimos capítulos eran rápidos, los del primero. Ya. ¿Sabes? Que fueron... Que luego los mataron 70 veces, se pegaran a cubar con 100 asustos, tendrá que a mitad a 7 veces. Qué bonito es la vida. Creo que es mi perro. Qué perra, tío. Qué perra, tío. Salga a pasear a 10 minutos y media 7 veces. Sí, tío. Una gigante y 10 pequeñitas. Y yo, se me hace que eres macho, tío. Está ahí. Yo no sé, él tiene un follón entre ese macho, perro, gato o lo que sea. Y de personas. Estropajo. Ay, el gato de Sebastián. El gato de Sebastián que es un perro bonita cerebro. Me gustaría seguir. ¿Para qué no tengo que poner ese quito? Es el yo. Pues sácate un montón de cerebro de los de la Galeria Tiro. Así aprovecha y haces puntería. Porque además no estoy bien ni más. Hasta que se salta otra vez el fusible. Y además no creo que sea la lámpara. No, no, yo tampoco creo que sea la lámpara. Eso es el cargador y eso. El hecho es que está fatal. Le da por ahí. Y el siguiente de estos es 10.000. ¿10.000? Sí. Y 81.000. ¿Ya me ha costado? No, no te ha costado. Tampoco ha sido tanto, eh. Hasta que él salió a otro lado ese. No sé ni cuánto hay que hacer aquí, pero bueno. Y ahorita que está yo si loco, eh. Aquí. Bueno, bueno. Buena. Una rata. Un salón. Vale. Cinco tiros. ¡Hala! ¡Hala! ¡Dios a los datos! ¡Venga! ¡No destalamos! Eso es lo que no. Eso es lo que ha costado. No entien, te maravill. Despacito. Si es que es lo que me ha costado. ¡Ja! la he peinado pero no me apuntó la rata, la rata abajo pobre bicho tú estás haciendo una peineta no, no, no hola yo te lo has hecho en tope desde luego ha ido mejor de lo que esperaba coño si la he reventado es que he reventado dos Tatianas ¿cuánto tenía que hacerse? ¿qué dificulta era? los 400 de las Tatianas y la rata que no la sabe además si no fallan mucho te lo han dado pero no lo sé es imposible ver ¿lo he hecho? ¡no, no, no, no! ¡no, no, no! ¡no, no, 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 no! No está mal. 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 No está mal.